...especializada en materia de derechos humanos, que le diría nada más, para no abundar más, porque todos con un signo de los motivos, que pueda agregarse aquí al exhorto de la compañera Gámez. Gracias. Gracias. Tiene su doctora Mercedes. Gracias. Yo nada más para decirle a Blanquita Gámez, no me quedó así como claro traer al Congreso del Estado o una solicitud de decirle al fiscal que está privado de la libertad en un centro de desintoxicación de una persona y que actúe. Como que eso, Blanquita, no me queda claro, porque que no tendría que ir a ponerle a mucha, aquí con la diputada Georgina, que tiene muy buena relación con seguridad pública, no estudiar en Madrid hoy a hacer eso, porque tenemos que traerlo acá o está amenazado, o le pidieron alguna cantidad o... Porque la verdad es que eso sí me llamó la atención. Sí están muy bien lo de la protección a las personas que representan cualquier sociedad o asociación o representante, pero esa situación, o sea, ¿cómo se destrapa aquí al Congreso? Porque yo iría y hablaré con el fiscal zona occidente o sur la que corresponde y vamos a arreglarse en el centro. Le comento, pues, para que no vayamos a hablar de todos esos casos y usted se sabe que se puede solucionar. Yo creo que los casos se caen aquí cuando son graves, y esta es una grave violación a los derechos humanos, es que una persona haya sido privada de su libertad y sobre todo, bueno, estoy segura que se acuso de denuncia, sin embargo, nosotros como Poder Legislativo podemos solicitar al fiscal que nos dé la información en cuanto a este caso, así como se han presentado las otras graves violaciones y que aquí como Poder Legislativo tenemos esa facultad. Muy bien. Yo le diría que tuviera mucho cuidado porque si no todos vamos a querer venir a traer esas situaciones meramente penales, ¿verdad? Hay que tener cuidado a la tribuna. Gracias, diputado.